¿Qué tal? Buenas noches, soy Verónica Morales López, soy aspirante a cursar la carrera de Contaduría y Finanzas Públicas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Es muy grato para mí haber cubierto satisfactoriamente, junto con todos ustedes, el curso propedéutico para el aprendizaje autofestigo en un ambiente virtual 2017. Bien, para dar inicio a la presentación del tema, permítanme comentarles que es derivado de la carrera de mi elección, que es Contaduría y Finanzas Públicas, y en este caso lo delimité como inclusión de la factura electrónica entre los vocatarios del Mercado Ignacio Zaragoza en Guajuapan de León, Oaxaca, de donde soy originaria. Bueno, ¿cómo fundamenté el tema de elección? Bueno, fue precisamente por el posicionamiento de la tecnología en procesos tradicionales habituales. Anteriormente era muy común observar despachos de contadores con una gran cantidad de documentación. Ahora, toda esa información puede ser almacenada de manera virtual. Bueno, hablábamos acerca de que mi tema es delimitado en un mercado y por lo tanto los locatarios se enfrentan a muchos contratiempos precisamente por la emisión de una factura electrónica. Así que para acercarnos a la realidad, armamos un plan de trabajo a través de una investigación documental y una investigación de campo. Bien, de acuerdo a la investigación documental, bueno, era necesario extraer una gran cantidad de datos a través de fuentes confiables. Para esto tomamos elementos como la implementación de la factura electrónica en México, obligaciones de los contribuyentes y quiénes tributan en el régimen de la incorporación fiscal. Bueno, vayamos primero a los antecedentes. La implementación de la factura electrónica en México sería el primer rubro y bueno, tocamos entonces el tema de que en 2004 la comprobación fiscal no era electrónica y por lo tanto generaba grandes volúmenes de papel con costos de administración bastante altos y es entonces cuando en México se crea la factura electrónica. Esto por supuesto nos lleva a posicionarnos como el segundo país en América que usa la factura electrónica, la cual fue adoptada rápidamente. Bueno, ahora, ¿qué obligaciones tienen los contribuyentes? A partir del 2014 el facturar electrónicamente se convierte en una obligación para todos los contribuyentes y para facilitar ese cumplimiento en este caso el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, preparó una herramienta gratuita el cual le simplificó facturar electrónicamente, en este caso es Mis Cuentas y que se encuentra dentro de la plataforma del SAT. Ahora, ¿quiénes tributan en el régimen de incorporación fiscal? Bueno, en el rubro de actividades empresariales se menciona que el régimen es sencillo, permite, dice, ser un contribuyente de impuestos de manera formal a aquellos que tengan un pequeño negocio, ¿como quiénes? Bueno, todos los comerciantes que tengan, en este caso, comercios como tiendas de abarrotes, papelerías, carnicerías, fruterías, dulcerías, cocinas económicas, entre otros. Bueno, una vez que nosotros ya, en este caso, conjuntamos los datos en una investigación de este documental, ahora vamos, en este caso, a llevar a la práctica todos estos datos en una investigación de campo. Para esto, seleccionamos varios métodos para cuantificar y calificar las características propias de la zona, ¿sí? Y que en este caso es el mercado Ignacio Zaragoza. Nos valimos de herramientas como el primer recorrido, en este caso un diario de campo, encuesta, formulario, una entrevista, un guión de entrevista y una guía de observación. Bueno, ¿qué pasó en el primer recorrido? A través del registro del diario de campo, nosotros pudimos, en este caso, observar una zona de mayoristas en donde, pues pudimos corroborar que sí, hay muchos comerciantes con un ingreso mucho mayor, ¿sí? Ahí sus ventas registran, en este caso, mucha fuencia, así que sus ventas son muy altas. Y en la zona de pequeños comercios, bueno, se observó a comerciantes con un menú de ingreso, porque la fuencia de compradores es mínima. Bueno, ahora tendríamos que emplear, en este caso, un formulario. Para elaborarlo, tuvimos que integrar preguntas para poder extraer la información lo más real posible. Entonces, esas preguntas nos permitieron extraer datos reales a un cierto número de locatarios en el mercado para corroborar la variación de respuestas. Bueno, ahora tendríamos que seguir con el proceso a través de una encuesta. Así que tuvimos que, en este caso, extraer datos reales en el mercado. Y lo que, en este caso, sucedió es que se obtuvo datos numéricos estableciendo referentes, en este caso, para saber un porcentaje de locatarios que tienen conocimiento sobre las características de la factura electrónica, entre otros datos relevantes. Bueno, ahora vamos a preparar una entrevista. Para eso nos valimos de un guión, el cual se integró cuidadosamente para que pudiéramos, en este caso, desarrollar a través de diferentes facetas. Fue necesario conjuntar los datos documentales para facilitar la integración de la información. Bueno, ya estando en la entrevista, empleamos estrategias que nos permitieron tener un acercamiento cordial, amistoso y de confianza. Y con esto pudimos obtener un resultado pues mucho mayor y nos permitió llegar a la realidad. Así que para ello nos valimos de vivencias, de experiencias expresadas de manera oral y fluidamente por parte de una locataria del mercado Ignacio Zaragoza. Después que terminamos la entrevista, bueno, pasamos a lo que fue una revisión de la guía de observación. ¿Qué tuvimos como resultado de esta entrevista? Que la locataria mostró pues mucha confianza al ser entrevistada y nos permitió valorar el grado de conocimientos e involucramiento en cuanto a las obligaciones como pequeños comerciantes, en cuanto a la emisión de la factura electrónica, en su calidad de locatario del mercado. Bueno, una vez que ya tuvimos la recolección de tanto lo que fue la investigación documental y la investigación de campo, pasamos a la recolección de la información. Una vez llevado a la práctica el diseño establecido de técnicas como la observación y la experimentación, nos permitió obtener los elementos de investigación, ya que este método atendió lo inesperado y pudimos recolectar la mayor información. Bueno, ahora habría que analizar e interpretar, en este caso, los datos. El procesamiento de la información recolectada nos estableció la relación entre la extracción y su análisis y con ello se logró, por supuesto, la confirmación de los datos tanto descriptivos como cuantitativos. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, tras haber analizado y conjuntado la información, los datos, bueno, notamos dos puntos mucho, muy relevantes, como es la falta de información y capacitación referente al tema de la facturación electrónica entre los locatarios del mercado Ignacio Zaragoza. Notamos, en este caso, que sí, la mayoría de los comerciantes locatarios tienen una desinformación acerca de este tema. Ahora, también pudimos percatarnos de una situación, pues, que sí marca una diferencia como es el ingreso. Hay una diferencia muy grande entre cierto número de locatarios que perciben un ingreso mucho menor a otro número de locatarios que, por supuesto, su ingreso es mucho más relevante. Bien, después de tener estos dos puntos de concentración, de acuerdo al análisis, nosotros proponemos, ¿por qué? porque representa un gran reto para los locatarios emitir una factura, sobre todo para los pequeños locatarios. Entonces, proponemos que la autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAB, pueda valorar la integración de una subdivisión a este régimen de incorporación fiscal que les permita excluir a este rubro de comerciantes con un ingreso muy limitado, ¿sí? Es lo que proponemos, ¿no? Para que la autoridad pudiera beneficiar a este sector que, en este caso, en estos momentos, pues, se ve afectado. Bueno, mi presente trabajo lo concluyo dando mi opinión personal acerca de que, pues, que la tecnología bien aprovechada puede ser de gran beneficio, sobre todo en tareas que se venían haciendo de manera muy laboriosa y se requiere, por supuesto, iniciativa y compromiso de cada contribuyente. Bien, pues, es así como terminamos la presentación de mi tema. Yo quiero terminar esa presentación con mis agradecimientos. En este caso, primeramente, para mí es muy satisfactorio y reconfortante posicionar este trabajo presentado, en este caso pude extraer una serie de conocimientos que, sin duda, para mí van a ser esenciales para mis próximas actividades que venga a realizar, en este caso durante la carrera. Y, por supuesto, no puedo omitir el enorme agradecimiento a la Universidad Abierta y a Distancia de México por haberme brindado todas las facilidades y herramientas para cubrir el curso propedeutico para este aprendizaje de manera virtual. Gracias por haberme dado todo ese apoyo. De manera personal puedo comentar que mi conocimiento en tecnología era muy reducido cuando empezó este curso y ahorita satisfactoriamente les puedo comentar que estoy bastante enriquecida con muchas herramientas que, sin duda, me van a servir durante toda mi carrera. Muchísimas gracias por todo el apoyo y les deseo éxito a cada uno de ustedes en todos los objetivos que se hayan marcado. Todos perseguimos un fin común y estamos en el mismo camino para darnos el apoyo y, en este caso, pues, llegar a nuestra meta, que es llegar a ser unos profesionistas altamente capacitados. Muchísimas gracias y que pasen ustedes muy buenas noches. Hasta pronto.